Miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía de Colombia desmantelaron dos laboratorios para el procesamiento de cocaína que pertenecían a Alias Guacho. La operación se realizó en Tumaco, en el departamento de Nariño, en la frontera con el Ecuador. En los laboratorios hallaron hornos, precursores químicos e ingredientes para la elaboración del estupefaciente. Miembros de las Fuerzas Armadas y policías colombianas encontraron dos laboratorios que eran usados para procesar clorohidrato de cocaína. Algunas autoridades pertenecerían al grupo disidente Oliver Sinisterra. La policía hizo público un video en el que se muestra cómo estaban armados estos laboratorios. Además de detallar que se pudo incautar dos hornos artesanales, diez hornos microondas, cinco paneles solares, tres compresores industriales, una prensa hidráulica, ocho extractores, mesa para empacado y más de 30 tanques con capacidad para almacenar mililitros. Se estima que el grupo disidente con esta incautación pierde alrededor de 240 mil dólares, que sería el costo aproximado de ambos laboratorios, más las ganancias ilícitas que dejan de recibir con la elaboración del estupefaciente. Asimismo, se hallaron 1.195 galones de gasolina preparada, 40 galones de acetona, 37 galones de ácido clorhídrico, 75 kilogramos de cloruro de calcio, 150 kilogramos de cal, 50 kilogramos de soda cáustica, entre otros insumos sólidos y líquidos, que se usaban presuntamente para refinación de la droga. Con de editación de Anderreina, informó Adriana Rojas.